Volteé para ver el horizonte Y las nubes estaban pintadas de anaranjado Con un tenue color rosa Eso Hacía ver la postal en mis ojos Aún más bella Y eso Es como mirarte a ti Me deleito viendo todo alrededor Y cada detalle que sume versos y letras Para que se haga notar todo tu esplendor Me encanta observar aquellos detalles En cada atardecer En el momento cuando el sol se oculta Y comienza a oscurecer Es increíble ver la luna Y pensar que minutos antes podía ver el sol Ahora se ve la luna rodeada de miles De estrellas Y yo Sin pensarlo Sin pensarlo Me iré contigo a donde quieras Te propongo dos lugares El primero Un lugar Frío Que tenga un bosque en donde pueda besarte El segundo Puede ser allá en Noruega En donde siempre En donde siempre soñaste Música Música Gracias por ver el video.